Cuatro agrupaciones de Calamocha firmaban esta semana los convenios de colaboración con el Ayuntamiento para recibir las ayudas económicas con las que sufragar parte de las actividades que realizan. El importe de la firma con estas últimas asociaciones ascendía a algo más de 6.000 euros. El Ayuntamiento de Calamocha se encuentra inmerso en el nuevo plan de asfaltado con el que se llegará a algo más de 40.000 metros cuadrados. En total, una docena de calles de Calamocha van a recibir poco a poco la maquinaria necesaria para proceder a estas actuaciones. La tradición oral ha sido protagonista estos días con la llegada de Sandra Araguás a Calamocha para presentar su sesión Que los cuentos sean fiesta. Además, se presentaba su libro sobre la bolsa de bielsa Lágrimas en el tejado, enmarcado dentro del programa Calamocha lee Encuentros con Autor.